¡Y arriba Culiacán! Te compré una botella de vino Y eché un chorrito en tu amigo Poco a poco vení tus encantos ¡Qué rica convivisión! ¡Y arriba la vieja chingona! ¡Y el vino y tu piel! ¡Y arriba la vieja chingona! ¡Y arriba! ¡Y arriba la vieja chingona! ¡No más para irte a ver! ¡Y arriba la vieja chingona! Nos fuimos a ese mágico lugar Te compré una botella de vino Que es bueno Y eché un chorrito en tu amigo Me acuerdo Poco a poco vení tus encantos ¡Qué rica combinación! ¡Y arriba el vino y tu piel! ¡Y arriba el vino y tu piel! ¡Y arriba el vino y tu piel! ¡Y me acabé con la jarra! ¡Pero qué Culiacán! Porque estuviste conmigo y descargué mis aras Porque una vez que otra vez nos entregamos completos Deslizando calma y se nos apareció Tirados en la cama y el perro sorprendió Y nosotros como si nada Me digo en la guerra lunes, pero lo dices al lunes Y el que me tiene sin raya, mija Te traigo a la tracalosa desde Monterrey hasta Juliacán Vamos a cantar algo fuerte que se escucha un parejito Muchísimas gracias por apoyar nuestra música Vamos a cantar algo fuerte que se en una sola voz Vamos a cantar un estrado fuerte, dice Te compré una botella Y era bueno Y el cheo chorrito Contigo me acuerdo Poco a poco bebí tus encantos Qué rica combinación Ayúdenos a cantar todo bien fuerte Separa que canta la gente que está ahí atrás también, compadre Vamos a cantar, le dice El vino y tu piel Vindió Y me acabé ¿Pero qué? Porque estuviste conmigo Y descargué mis manos Porque una vez, otra vez Vamos Deprisa y con calma Y se nos abandeció Y eso no solo en ti No sé nada Me di cuenta que era lunes Pero lo hice en la luna Y yo Muchas gracias Y otra vez En la cama Buenísimas noches Qué bárbaro, qué bárbaro Muchas gracias, muchas gracias a la comadre Por habernos invitado Amigos de la Tragalosa de Monterrey Y cuántas viejas solteras tenemos esta noche Chiquititas Esta noche me caso aquí en Culiacán, señores Cómo me gusta Porque cómo hay mujeres guapas en Culiacán, chingao Qué bárbaro, qué bárbaro Muchas gracias Gracias por todo el apoyo Pura gente bonita, ¿verdad? Pura gente bonita, chingao La siguiente canción que queremos presentarle a todos ustedes La compositora es una mujer de aquí, de Culiacán, Sinaloa Muy buena amiga de nosotros Una mujer que aprecio mucho, mi comadre, América Sierra Esta canción se llama Tatuado hasta los huesos Para todas las muchachas hermosas Dice así Para todos los enamorados de esta noche Que se vean las manos arriba Todos los enamorados La gente de la gran Que se vean las manitas arriba El no sepa romántico para todos Ustedes con muchas gracias por apoyar El atracalosa de Monterrey Que por ti me vuelvo loco Que me has dejado Me he tatuado hasta los huesos Y yo no tengo la culpa De haberme enamorado Y sé de qué están hechos Los besos que me has dado Todos se atreven a decir que no me quieres No es que en tu boca decir que de amor te mueres Ya tengo la estrategia pa' quedarme en tu memoria Y así sigo con mi mente El comienzo de esta historia No tengo cuerdas al pensar que no me quieres Yo sin la cuestión de tiempo olvidarán Otros quereres para no desesperarme Fingiré que no estoy solo En contra con esta técnica pa' debiérte y algo de modo Porque yo no me recibo Aceptar y que no me quieres Según el día es presionado Por el amor de otras mujeres Sé que no eres la culpa De que me has enamorado Pero si eres la culpa De los besos que me has dado Te voy a tirar nada malo Siento esclavo de tus besos Pero ni qué puedo hacer Si no te acuerdas Te voy a tirar nada malo Te voy a tirar nada malo Y tampoco soy un salto Tampoco tengo la culpa La vida donde te he querido Te voy a tirar nada malo ¡Dónde es el grito de las enamoradas! Vamos a cantar más fuerte por favor Y por favor ¡Dónde es el grito de las enamoradas! ¡Vamos! No, no te confundas al pensar que no me quieres Yo sé que en cuestión de bien olvidarás Otros quereres para no desesperarte Fingiré que no estoy solo Tengo un plan, una estrategia para de leerte de algo de dolor ¿Se la saben? Porque yo no me resigno ¿Si quieres? Si por ti no es... Sé que no tienes la culpa de que me haya enamorado Pero si tienes la culpa de los besos que me has dado Se me vio en la cama No te confundas los besos, pero lo que no puedo hacer Si no puedo hacer, si no puedo hacer, si no puedo hacer Si no puedo hacer, si no puedo hacer, si no puedo hacer Y tampoco necesito un salto Tampoco tengo la culpa, mi amor Si, tu querido alberto Muchísimas gracias, gracias por sus aplausos de verdad Recuerda los tiempos cuando estaba morro Me crié como un perro, me la hice solo Mi padre un borracho que me maltrataba Mi madre dormida, miraba y callaba Agarra la calle, luego los vicios Nunca fue la escuela, no conociéndolo Sobre las banquetas no revivo el salido Y algunos cartones recubren del frío Tiene bien trabajo, un barco y un puente Malco y raro, un azote de veinte Un compadre negro de todo la pente Mi esposo y el diablo No voy a creer en lo que estaba escuchando Pensé que tal vez estaba alucinando Cercaba los ojos, lo sabía mirando Cuando iba a pararme Me tomo en el brazo, me conoce más Yo vengo a ayudarte, yo la mejor vida Voy a regalarte Hoy vas a tener lo que siempre soñaste La canción de tu alma voy a patrinarte Si quieres saber, te voy a dar una historia Mi margen a la info y se las cuento todas Aquí ando en las vegas, con ondas de bolas Manejo un Ferrari Y visto a la bola Ustedes se han venido bien Si quieres saber Aquí ando en las vegas Manejo un Ferrari Y aviéntese un grito Y por eso búsquese un buen parino Pa' que no ande batallando ¡Combra! ¡Ah, qué bonito, qué bonito! Esto es ¿Cómo te llamas? Si suena así Una noche tan especial Lo parábamos de bailar Pegados Sin darnos cuenta fuimos a dar A un lugar un poquito más Pegados Sin darnos cuenta fuimos a dar Y entramos a un hotel Luchamos cuerpo, cuerpo y piel con piel Y luego fuiste mía Y que en la mañana Después de las manos Para la noche en la cama E hicieras con tu boca Lo que a ti me dio la gana Y lloverá para entre tu baño y tu montaña Y que en la mañana Hay que estar en el cielo muerto Y no nos molestar Se pierdo como eres tu cuerpo Pero te llamas Pero hay que lograrte Yo no asumiré sin nada Por tu olvida Quiero preguntarte Tu noche Como te llamas Y arriba la soltera Nos acabábamos de conocer Ahora sí estamos a romper Luchamos cuerpo, cuerpo y bien con piel Y luego fuiste mía Y ya mañana, después de la más tarde Toda la noche en la cama Te hicieras con tu boca Y a mí me dio la gana Y yo le quedo para entrar Tu alma y tus montañas Y ya mañana, antes de que venciera El muerto y no lo molestaba Se me antojo volar Tu cuerpo todavía se llena Pero para nombrarte yo no sumeré sin nada Porque olvidé preguntarte Anoche ¿Cómo te llamas? Muchas gracias Gracias Hasta la próxima Lo dejamos de buenas manos Gracias